El automovilismo está en el ADN de la marca Toyota. Don Amadeo, de regreso a las pistas acá en Costa Rica con un proyecto muy interesante, hoy ya presentan el vehículo y la escudería, expectativas que tienen ustedes para este nuevo proyecto. Bueno, yo creo que este proyecto va a ser todo un éxito, a mí me recuerda mucho la categoría de la ESP, que hicimos hace como 20 años, que era una categoría súper competitiva, así que nuestra expectativa, como escudiría decir por los primeros lugares, va a ser muy muy duro, ya que todos vamos básicamente en las mismas condiciones, eso va a ser que para tanto para el corredor y todavía aún más para el espectador, va a ser increíble, así que yo diría que yo a veces pienso, digo, pucha, será mejor ser corredor o ser espectador, porque va a haber tanta competencia y tanto pique y creo que más de un golpecito por ahí, así que va a estar muy bien, pero nosotros como escudería sí vamos por los primeros lugares y yo creo que vamos a poder lograrlo. Hablemos de la categoría tuya, la Master, que se pone muy interesante, con pilotos muy experimentados, como Teto, como Javier, como Don Carlos Rodríguez, ¿está difícil esa categoría sobresalir ahí? Pues sí, muy difícil, yo al principio dije, hombre, qué bueno que van a salir a una categoría Master y así voy a andar un poco más tranquilo, pero no, definitivamente los corredores son demasiado buenos los de la Master, con demasiada experiencia, así que va a ser tan dura como ganar el absoluto, ahora lo que pasa es que los Master vamos a ir a competir contra todos, definitivamente, así que son dos categorías en una y como lo dije yo al principio, creo que en esta categoría están los mejores corredores de Costa Rica y eso es lo que hace mucho más interesante, pero mucho más difícil estas carreras. José Andrés Bontalto, un nuevo proyecto, un nuevo reto, esta vez en Costa Rica, una categoría muy interesante, ¿expectativas para este campeonato que tiene a los mejores pilotos en la parrilla? Sí, yo creo que va a ser un campeonato súper interesante para el público, vale la pena decir que vamos a ser los mejores pilotos del país, todos involucrados en una misma pista y qué mejor que estar representando a la mejor marca del país, la marca número uno ahorita en ventas, entonces es un gran reto, pero estos retos son los que más me gustan, entonces vamos a esforzarnos al máximo, vamos a representar a la marca Toyota de la mejor manera y ir a buscar esos primeros lugares desde la primera carrera. ¿Qué han pensado en cuanto a estrategia? Porque son dos hits de 30 minutos, pueden haber golpes, ¿qué has pensado con respecto a eso? Sí, hay muchos factores que bueno, eso se va a ir dando cuenta uno conforme pasen las carreras, ahorita el tema es conocer lo más que se pueda del carro, tenemos muy pocas vueltas antes de la primera carrera, entonces a esas vueltas hay que sacarle el mejor provecho, ver cómo se comportan los frenos, las llantas y en base a eso vamos a poder sentar una estrategia, pero sí a lo que ya pudimos probar todos, creo que definitivamente va a ser un tema de inteligencia, de cuidar el carro, porque son carreras largas con carros que se desgastan muy rápido, entonces el Toyota Corolla va a haber que cuidarlo bastante y yo creo que haciendo una estrategia de inteligencia, de cuidar el carro, el primer lugar se nos puede venir de una forma bastante dura, pero alcanzable. ¿Qué opinión te merece el vehículo, Jack, cuando lo sentiste y cómo está conformado? El carro es definitivamente un carro de carreras, construido para eso, entonces es un carro muy bonito manejar, es un carro pesado, pero bueno, yo creo que lo siento pesado por lo que yo he venido manejando anteriormente, pero ni modo, eso es lo que toca ahora, hay que adaptarse rápido y sacarle mejor provecho a las llantas, a la caja y a la suspensión, sacar ese poco provecho que nos da la organización de hacer pequeños ajustes y sacar esa ventaja, yo creo que con el conocimiento y experiencia que tenemos. Gracias.